Primero que nada, somos hijos, somos herederos, hay unos que no son herederos, pero tenemos hambre, hambre de ser quienes somos, representar dignamente los personajes, ahora, bestia del ring, ingobernables, les acaba de llegar su medicina, papá, así es que bestia del ring, prepárate, porque ahora estás en el juego. Yo sé que no tiene miedo, yo sé que no tiene, él tiene la experiencia, tiene la sabiduría, pero yo tengo el hambre, tengo la juventud, tengo las agallas, ahora sí que los Wagner contra los ingobernables, y mira, hoy fue un golpe de suerte, qué bueno, qué bueno, disfrútenlo mientras les dure. Ahora, aquí en su casa, salieron avantes, pero ahora, nos vemos allá afuera en los terrenos independientes hoy, qué bueno, felicidades por su triunfo, pero esto apenas comienza, porque nosotros somos el futuro de la lucha libre.